Pues muchas felicidades ahora aquí en Vencer la Culpa, cuéntanos un poco de tu personaje, cómo llevó a tus manos y por lo que vimos en el tráiler, pues va a detonar grandes conflictos. Sí, la verdad es que estoy bien contento de esta oportunidad que me dio la productora Rocio Campo, que yo se lo agradezco con todo el corazón. Ha sido un... el banal proyecto pasado con este, que en este encontró una producción bien amorosa, bien acobijadora, bien apopachadora y literalmente llegué con él a base, llegué a él a base de casting. O sea, la verdad que yo agradezco también eso y se lo comenté en su momento a la productora. El hecho de que tanto a las cantantes como a los actores estén como buscando nuevas caras, buscando nuevos talentos y tratando de ver por dónde se puede poner interesante. Entonces, pues disfrutando, disfrutando ahorita y sí, el personaje se va a poner... Intenso. Intenso. Es que en el tráiler pasaron unas escenas bien intensas. Y nos puedes hablar un poco del personaje. Claro, con todo el gusto. Mi personaje se llama Genaro Serrano. Él es hermano de Janely Serrano, que es Romina Posa. Y entonces estos dos chicos nos quedamos sin papás a muy temprana edad y a mí me toca hacerme cargo de mi hermana desde que ella era bien chiquita hasta la adultez y hacerme cargo de gastos, hacerme cargo del porcentaje de la beca que hay que pagar. Entonces es un tipo que tiene... no duerme. Trabaja de sol a sol y tiene poquitos momentos de estar contento, de estar disfrutando la vida. Por eso es que tiene estos momentos de arranque, ¿sabes? Pero al final del día es lo que yo les digo a todos. Pues es un ser humano. Y los seres humanos somos bien complejos y estamos llenos de cosas buenas y cosas malas. Entonces sí se puede ser una persona bien buena, de buen corazón y al mismo tiempo tener malos humores. La cosa es aprender de ellos. Vaya. Entonces va a tener... Ya ustedes me dirán si lo quieren, si lo odian, no sé. Ya el público dirá. Exacto. Oye, ¿y cómo te sientes como actor de estar al lado de este cuadro de actores tan grandes y en la quinta entrega de Vencer? No, bueno, yo estoy honrado de estar aquí. De pronto, por ejemplo, con la señora María Sorté, que no me tocan escenas, pero me tocan llamados. Platicar 15 minutos con ella es bien enriquecedor. Y compartir todo este ambiente, todo este proyecto con actores, primeros actores, primeras actrices. Ha sido aprenderles mucho y absorber todo lo que se pueda y además, y en este universo de Vencer, que la gente ya lo está esperando. Al final del día ya lo está esperando, ya hay expectativa y la verdad que esperemos cumplirles la expectativa, que se la pasen muy bien, que aprendan mucho, que compartan el mensaje que nosotros les queremos traer. Claro que sí. Oye, y quiero aprovechar que te tengo aquí, porque hubo mucha polémica con el final del Amor Invencible, tu anterior trabajo, donde literalmente tu personaje fue olvidado. Cuéntanos un poco, porque creíamos como público que ibas a quedar con el personaje, con Florecita, y al final de cuentas ya nos supimos de ti. O sea, es que, mira, yo, yo digo, el final fue muy, muy comentado. Y yo lo que digo es que no importa si fue bueno o fue malo. La gente lo vio y habló de él. A muchos les gustó, a muchos no, pero el hecho de que las novelas ya estén jalando otra vez este público, esta gran audiencia, a mí me hace sentir, me hace sentir, o sea, el hecho, por ejemplo, mi personaje, como dices, que de pronto como que fue diluyéndose hacia otro lugar. Al inicio, claro, que dices como, uff, me hubiera encantado hacer más relajo, divertirme más, tener más escenas, pero yo estoy feliz de haber sido parte de una de las novelas más exitosas que han habido en los últimos tiempos, y yo estoy nada más agradecido con las oportunidades que me da la vida. Y poquito a poquito ahí vamos, escaloncito con escaloncito, ahorita ya estamos en un gran escalón que es Vencer la Culpa, entonces, pues a ver cómo nos va. Claro que sí, pues muchas felicidades, no me queda más que agradecerte la entrevista, y mucho éxito en este personaje, en Vencer la Culpa. Muchísimas gracias, no se lo pierdan, Vencer la Culpa, este 26 de junio, a las 8 y media.